Hola, bueno pues os traigo un vídeo en el que en la primera parte del vídeo de forma rápida os voy a enseñar cómo colocar en vuestros vlogs este bichito que estáis viendo de fondo que es un hamster super mono que como veis sigue al ratón porque quiere comida el muy cabrón le hacéis clic y le dais comidita y luego si queréis veis también bebe que mono y si queréis que ande en la rueda le dais aquí al circulito de la rueda y sube si queréis poner el hamster tal cual estáis viéndolo simplemente copiáis este código de aquí que dice embed entonces le dais a copiar bueno el blackberry os vais a vuestro blog te voy a ir al blog de pruebas como siempre que os enseño algo y aquí donde dice añadir un gadget añadís el gadget vale yo lo voy a poner en la barra lateral añadimos el gadget que dice html javascript título podéis ponerle lo que queráis yo le voy a poner cuida a mi mascota o lo que sé vamos a ponerle cuida a gollum vamos a ponerle gollum en homenaje a tío gollum se llama gollum el hamster y pegáis el código lo siento por los sonidos del blackberry vale pegáis el código y le dais a guardar os voy a enseñar vamos a darle a guardar y a ver blog como mi eso depende de vuestros vlogs pero como mi blog tiene unas una columna bastante estrechita si os fijáis sale cortado entonces cómo ponerlo para que salga derecho pues simplemente le editáis aquí donde dice white y hate vale el ancho y el alto yo voy a ponerlo más pequeño entonces le pondré en lugar de 300 200 y en lugar de 225 125 y le damos a guardar ahora ya le damos nuevamente a guardar y a ver blog y si os fijáis ya sale perfecto vale podéis editar los colores vale donde dice aquí edit settings le dais y si os fijáis os aparecerá aquí está cargando ahí está aparecen todos los colores editables vale el color del agua de la rueda del hamster por ejemplo si queréis un hamster pues marrón oscurito pues así le dais a ok veis y ahí está podéis cambiar los colores de cualquier cosa el color del fondo vamos a ponerle por ejemplo un verde pero un verde más bonito ese por ejemplo le dais a ok veis y ahí está y luego simplemente copiáis el nuevo código el nuevo código que copiéis va a ser bastante grande pero nada no pasa nada porque queda exactamente igual y ahí tendríais el hamster en vuestros blogs veis bueno ahora voy a hacer un test que me ha pasado tutoriales money son unas preguntas bastante locas bastante divertidas así que si queréis os quedáis a verlo y si no pues le dais a stop aquí el vídeo y no pasa nada os voy a dejar de fondo a la gente de mi blog que quería saludar así que los voy a avisar para que os saluden y para que queden ahí hablando de fondo mientras yo hago las preguntas del test vale a ver dejadme buscar el test el test era este vamos a ponerlo no sé cómo poner las cosas para que se vean todas aquí a un ladito vale a ver primera pregunta crece en el amor a primera vista pues sí yo creo en el amor a primera vista tú puedes ver a una persona y enamorarte perdidamente de ella en el primer cruce de miradas o de no sé diferencio amor a primera vista de flechazo flechazo es cuando las dos personas se sienten atraídas ¿no? a primera vista cuando es sólo una de ellas pues no pero bueno no me voy a enrollar mucho porque si no me voy a tirar 20 minutos aquí hablando ¿te gusta comer chocolate? si me gusta comer chocolate no como chocolate muy a menudo tengo que decir que me puedo tirar un mes perfectamente sin comer chocolate pero cuando lo como lo como yo puedo coger una tableta de chocolate y comérmela entera sin ningún problema me gusta el chocolate con leche me gusta el chocolate blanco chocolates raros en plan con naranja y de sabor café y el chocolate negro 100% no me gusta nada así que bueno si queréis regalarme bombones ya sabéis ¿qué es lo que te gusta de tu vida? todo a mí me gusta mi vida tal cual es yo creo que uno para ser feliz tiene que conformarse con lo que tiene en el momento en el que quieres más siempre vas a estar sufriendo y pasándolo mal porque en cuanto tengas esa cosa que querías vas a querer otra y otra y otra y nunca vas a ser feliz así que a mí me gusta mi vida tal cual es es cierto que podía ser más rica más guapa y todo pero nada yo estoy bien como estoy ¿qué dibujos de televisión te gustan? pues yo no es que había muchos dibujos en la tele como comprenderéis tengo 24 años pero bueno me gustaba cuando era pequeña Sailor Moon me vi la serie entera con todas las temporadas y todo y me encanta, me encanta Shin-chan pero en gallego en gallego, lo he visto en gallego y lo he visto en catalán y me gustan ambas versiones la versión española de Shin-chan no me gusta nada porque no sé, me parece que pierde mucha gracia y un dibujo que también me gustaba mucho era Doraemon, el gato cósmico y los dibujos de hoy en día no me gustan nada a mí me gustan los dibujos de antes los de mi infancia yo soy del año 86 y me gustan los dibujos que yo veía cuando era pequeña ¿qué más? ¿cuál es tu bebida preferida? mi bebida preferida pues no sé, es por temporadas ahí atrás me gustaba mucho el Nesty bebía Nesty a todas horas luego Coca-Cola y actualmente se me ha dado por el acuario si estoy a todas horas con una botella de acuarios encima acuarios limón ¿se te da bien dibujar? bueno no se me da mal pero tampoco es que se me dé muy bien yo voy a hacer publicidad voy a hacer publicidad a ver si me acuerdo de la dirección sí, no, esta no era era Eric Big es que os voy a enseñar el blog de mi amigo Eric porque hace unos dibujos preciosos yo creo que ya os los he enseñado alguno porque os he enseñado el que me ha hecho a mí a ver si carga no carga ahora vaya vaya pues no carga no sé por qué lo he puesto mal o por lo que sea pero en fin, que os lo quería enseñar y no va vaya por dios, no me acuerdo de la dirección bueno me he perdido ¿se te da bien cocinar? pues hombre mal no se me da el mejor plato que me sale pues son las albóndigas en salsa y el lenguado al horno la tortilla también pero bueno, la tortilla no tiene mucha ciencia no es que me gusta mucho cocinar la verdad tampoco no sé, pasarme toda la mañana en la cocina para que luego en media hora desaparezca toda la mesa pues no no me hace mucha gracia pero bueno lo que sí se me da mal es hacer postres siempre se me quema el pastel siempre ¿se te da bien expresar tus sentimientos a alguien? mmm yo sí tengo confianza con esa persona, sí evidentemente si no conozco a la persona no soy la típica persona que llega y le cuenta sus problemas a un desconocido pues simplemente para desahogarse eso no ¿te gusta tirarte un pedo delante de tu familia? no yo sí que me puedo tirar a lo mejor un eructo pero si estoy con amigos si estoy con familia es decir, con mi madre o mi abuela o así no les tengo un poco de respeto no me tiro ni eructos ni pedos pero con amigos con amigos eructos sí pero pedos no los pedos en privado ¿te gusta hacer el loco cuando estás sola? sí yo cuando estoy sola puedo depende por donde se me dé pero lo que suelo hacer es poner la música a tope ponerme a bailar a saltar a cantar y en fin a hacer la cabra ¿te sigue gustando tu ex novio? no la verdad es que no ni siquiera me llevo con él porque fue un cabrón os voy a decir lo que hizo era mi novio pero realmente digamos que me estaba utilizando para ponerle los cuernos a la que era su novia entonces nos estaba engañando a las dos así que no yo con ese tipo de personas no quiero saber nada además físicamente tampoco me gusta no sé en qué estaba pensando ¿te van los amores imposibles? mmm yo creo que sí yo cuando me enamoro de alguien o sea yo chico que le echo el ojo chico que es mío o es mío y no paro hasta conseguirlo así que si me van los amores imposibles yo creo que sí porque hombre nunca me he visto en la situación pero si por ejemplo me gustase un chico que tuviese novia eh yo haría todo lo posible porque se enamorase de mí engañarle con o sea lo que ha hecho mi ex no engañar a la novia pues no pero bueno a ver que me enrollo mucho ¿tienes encanto para seducir? pues no lo sé yo creo que algo de encanto sí que tengo no sé pero la verdad es que no me gusta seducir mmm no ¿te gusta decir tonterías? pues alguna vez sí eh alguna vez me pongo a hacer payaso y puedo decir pfff tonterías eh muy gordas ahora mismo no se me ocurre ninguna porque no estoy inspirada pero pero sí sí puedo decir auténticas tonterías siempre haciendo reír a la gente tonterías con gracia elige mentiras piadosas o engaños pues mira ni uno ni lo otro yo donde esté la verdad que se quite el resto yo engaños nunca y mentiras piadosas en plan pues a lo mejor una amiga que dices ay no le quiero decir la verdad porque le voy a hacer daño no yo prefiero decirle la verdad se la puedo adornar un poquito pero mentirle lo que es mentirle nunca sí que puedo hacer algo que es ocultar información eso no lo considero mentir pero yo al fin siempre acabo diciendo la verdad que ya digo donde esté la verdad yo prefiero una verdad que duela que mil mentiras piadosas la verdad elige que te gusta más amigos o más que amigos amigos yo donde esté un buen amigo que se quite lo demás más que amigos yo más que amigos tengo hermanos pero en plan más que amigos refiriéndose a amigos con derecho a roce y eso no eres vergonzosa o exhibicionista soy bastante vergonzosa aunque no lo parezca si soy bastante vergonzosa y exhibicionista para nada no eres muy madura yo creo que sí hombre ya tengo 24 años tengo que ser madura no pero 23 para lo que me queda para cumplir los 24 pero pero sí yo soy bastante madura ya desde los 16 años por bueno cuestiones de la vida que me hicieron madurar y tuve que madurar de golpe y en fin que de vez en cuando haga la cabra no significa que no sea una persona madura te gusta ser borde hombre no es que me guste ser borde pero reconozco que a veces sí que soy bastante borde depende con quién ¿no? hay gente que se lo merece ¿estás realmente enamorada? sí llevo con mi novio cuatro años y medio casi cinco y le quiero como pues no voy a decir como el primer día porque le quiero más que el primer día y le seguiré queriendo durante muchos años ¿crees en el amor a distancia? aquí a ver cómo explico esto yo voy a decir que no que no creo en el amor a distancia sí que creo en el amor a distancia siempre y cuando sea amor en plan amor de por el cariño que le tengas a una persona por ejemplo mi mejor amiga está en Suiza y yo la quiero como amiga es para mí como una hermana le tengo muchísimo cariño y eso que está en Suiza y nuestra relación es súper fuerte pero tengo que reconocer que sería más fuerte si ella estuviese aquí porque podríamos quedar para tomar algo salir en fin entonces esto aplicado a una relación de pareja está muy bonito decir ay te quiero pase lo que pase estés donde estés pero una relación de pareja necesita cosas que a lo mejor una relación de amigos pues te da un poco igual ¿no? y que es el roce la típica frase el dicho de el roce hace el cariño yo creo que es súper cierto si tú tienes un novio está sonando el teléfono si tú tienes un novio una pareja y la quieres mucho si está lejos al final ese amor se acaba apagando porque una pareja necesita algo más que decirse te quiero necesita darse besos caricias abrazos hace el amor y en fin si no tienes eso en una pareja al final se acaba deteriorando así que no no creo en el amor a distancia al principio puede que funcione pero al final no obediente o rebelde yo creo que soy bastante obediente soy rebelde siempre y cuando lo que me manden a hacer yo crea que no sea algo justo entonces sí que me rebelo hombre faltaría más ¿te arriesgas en el amor? yo creo que sí ya dije antes yo en cuestiones de amor no sé me arriesgo sí ¿eres apasionado? sí creo que soy apasionada ¿y romántica? sí lo justo o sea no soy de las típicas empalagosas pero algo romántica sí que soy ¿a quién no le gusta por ejemplo un paseo con tu pareja? cojitos de la mano o hacer una escapada romántica a un hotel como he hecho yo por ejemplo en mi aniversario en plan no sé la bañera con unos pétalos de rosa y estas chorraditas pues sí soy romántica ¿qué harías por amor? cualquier cosa dentro de unos límites es decir yo por ejemplo no mataría por amor porque uso la lógica y yo sé que si mato pues iré a la cárcel por asesinato entonces no sé por amor haría muchas cosas pero dentro de una lógica ¿no? ¿eres celosa? la última pregunta ya no no soy celosa yo mi pareja tampoco es que me dé motivos para ser celosa pero si me los diese ten por seguro que yo lo que haría sería decirle tío o o cambias o te dejo pero no celosa no soy eh a ver yo creo que los celos son muy malos ya no solo en una relación de pareja sino en general celos entre amigos o entre personas son malos eh mi novio no me da motivos para ser celosa pero dije si me los diese si me los diese en plan pues porque quedase con chicas o eso yo trataría de hablar con él decirle mira me molesta esto trataríamos de llegar a un acuerdo pero montarle la típica escenita de celos y eso no eh y nada este es el test siento hacer un test seguido de el test que ya hice porque me enrollo demasiado pero ya bueno ya avisé el que no quiera verlo que no lo vea y ya está no se cuantos minutos llevo de vídeo mmm 15 minutos suficiente así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo besitos